Según una encuesta reciente, los italianos creen que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha hecho lo correcto al convocar elecciones anticipadas como consecuencia del mal resultado que obtuvo en las elecciones europeas. Solo una pequeña minoría está preocupada por el ascenso al poder de la extrema derecha en Francia. Sin embargo, algunas de las personas que Euronews ha encontrado en las calles de Roma no están de acuerdo. Los expertos italianos creen que el partido de la primera ministra, Giorgia Meloni, podría dar ejemplo a otras fuerzas políticas de la derecha. Pero los franceses que viven en la capital italiana tienen su propia opinión sobre Meloni. Yo soy bastante inquiet, porque sería la primera vez que el extrema derecha llega a poder en Francia, desde la fin de la segunda guerra. Una cosa que puede me rassurar cuando se compare con lo que se ha pasado en Italia en las últimas años con el gobierno Meloni, es que ella ha continuado a trabajar en buena entidad con las instituciones europeas. Las generaciones más jóvenes que viven en el extranjero están sorprendidas por la atención que están prestando los italianos a las elecciones francesas. La estabilidad política es nueva en Italia. Ahora todos los ojos están puestos en Francia para saber qué ocurrirá después de las elecciones, tanto en el país como en Europa.